El impacto de la voz de Dios hizo en los cielos y la tierra El impacto de la mano de Dios libertó a Israel El impacto del poder de Dios hizo caer al enemigo El impacto de su amor hizo nacer a su hijo El impacto en el ciego y el ciego vio El impacto en el cojo y camino El impacto en el sordo y el sordo vio El impacto en el agua y vino se tornó El impacto en Lázaro hoy revivió Impacto en panes y peces multiplicó El impacto en la cruz por nosotros murió El impacto en la muerte resucitó Impactante La gloria de Jesús es algo impresionante Es inimaginable su poder y como Él no lo hay Ni jamás lo hará Impactante lo que está haciendo Dios en este mismo instante La gloria de Jesús llegó aquí Te va a tocar, te va a curar y restaurar Te va a impactar El impacto del poder de Dios hizo caer al enemigo El impacto de su amor hizo nacer a su hijo El impacto en el ciego y el ciego vio El impacto en el cojo y camino El impacto en el sordo y el sordo vio El impacto en el agua y vino se tornó El impacto en Lázaro hoy revivió Impacto en panes y peces multiplicó El impacto en la cruz por nosotros murió El impacto en la muerte resucitó Impactante La gloria de Jesús es algo impresionante Es inimaginable su poder y como Él no lo hay Ni jamás lo hará Impactante lo que está haciendo Dios en este mismo instante La gloria de Jesús llegó aquí Te va a tocar, te va a curar y restaurar Te va a impactar No me pude resistir al impacto de tu presencia No me pude resistir al fuerte impacto de tu gloria Tú llegaste a mi vida y cambiaste lo que había No hay caos ni dolor, ya pasé de muerte a vida Es el Todopoderoso, Jesús incomparable Aquel que dijo un día nadie me quita la vida La entregó por amor y la tomó al tercer día Ascendió a los mismos cielos y llenó todo con Su gloria, su gloria impresionante Su gloria, su gloria es impactante Su gloria, su gloria impresionante Su gloria, su gloria impactante La gloria de Jesús es algo impresionante Es inimaginable su poder y como Él no lo hay Ni jamás lo habrá impactante Impactante, la gloria de Jesús es algo impresionante Es inimaginable su poder y como Él no lo hay Ni jamás lo habrá impactante Lo que está haciendo Dios en este mismo instante La gloria de Jesús llegó aquí Te va a tocar, te va a curar y restaurar Te va a impactar, impactante